hola a todos están viendo a net arte y scrap y esta vez no vamos a hacer manualidades vamos a hacer una receta de un bizcocho de zanahoria súper fácil y estás viendo los ingredientes en pantalla puedes darle pausa y anotarlos si te animas a hacer esta receta pero vamos a ver los ingredientes detenidamente así que vamos a verlos y tenemos tres tazas de harina de todo uso que ya está cernida para evitar que nos quede con grumos tenemos por aquí una y media cucharada de sal 2 cucharadas de baking soda y 2 cucharadas de canela y tenemos azúcar 2 tazas de azúcar 4 huevos luego tenemos una y media taza de aceite vegetal y una cucharadita de vainilla o extracto de vainilla y seguimos con tres tazas de zanahoria rallada fue ralladita a mano y también tenemos una taza de nueces de tu preferencia aquí lo que tenemos es almendras cortaditas y también tenemos una taza de paso o puedes hacer menos cantidad y ya estamos listos para el procedimiento comenzamos mezclando la sal el baking soda y la canela en un bowl donde ya tenemos la harina que les recuerdo que está cernida así que ahí colocamos todos los ingredientes secos y los vamos a mezclar así ligeramente con una espátula o con una cuchara y cuando esté todo mezcladito lo dejamos a un lado ahora vamos con los siguientes ingredientes tenemos aquí el aceite que voy a colocar en la batidora y la voy a mezclar con el azúcar así que vamos a colocar por aquí el aceite luego el azúcar y comenzamos a batir así que ya tengo aquí el batidor lo batimos hasta que esté todo mezclado y continuamos con los siguientes ingredientes y qué tal están pasando esa cuarentena por eso les estoy compartiendo este vídeo que quisimos hacer este bizcocho de zanahoria y mi mamá me ayudó en algunas cositas a cortar la zanahoria rallada ya me la tenía rallada y fuimos preparando todo así que espero que se animen a hacer este esta receta con su familia y aparte que queda espectacularmente sabrosa bueno ya aquí vamos añadiendo los huevos uno a uno y los dejamos que se mezclen y echamos el que sigue así que ahí lo vamos mezclando ya que había mezclado el azúcar con el aceite y pues ya ves que ahí colocamos los cuatro huevos lo dejamos que se mezcle bien y ahora bueno voy a colocar por aquí la espátula para sacar un poco lo que se quedan los bordes para que se mezcle bien con mucho cuidado aquí estoy manejando con una sola mano y con la otra mano tenía la tableta para grabar así que mucho cuidado al hacer esto y nos queda de añadir la vainilla de los ingredientes líquidos así que añadimos aquí y ahí ves que quedó vainilla en el frasco así que no se preocupen con la espátula le eché todito jajaja y aquí vino mi mamá al rescate porque ya con dos manos no iba a poder digo con una mano no iba a poder hacer esto así que ahí me ayudó a colocar la harina a la mezcla mientras se va batiendo ahí le dije que echará rapidito porque la harina es algo que no se puede batir mucho así que le dije echa 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 con ganas échala toda y pues ya quedó mezcladita así que ahí la van a ver cómo quedó toda mezcladita ya una vez que tengamos la harina mezclada retiramos de la batidora y ahora vamos a colocar el protagonista de nuestro bizcocho la zanahoria rallada así que ahí la colocamos y echamos el resto de los ingredientes las almendras y las pasas y entonces ya eso lo vamos a mezclar con la espátula evitando mover demasiado como ya les dije la harina así que evitando batir en la harina así que le damos así un movimiento circular o envolvente a la mezcla y entonces ahí mezclamos todito ahí nos dimos cuenta que era demasiada almendra así que no le colocamos todas las almendras y pues mezclamos para que quede todo unido y ya luego lo que vamos a hacer es precalentar el horno a 350 grados y vamos a preparar el molde lo vamos a engrasar puede ser con mantequilla o con un spray en un cooking spray o spam como le llame para engrasar el molde y bueno ya sabes que puedes regalarme tu like suscribirte al canal y dejarme un comentario a ver qué te parece esta receta y si te animas a hacerla así que deja tu comentario abajo de este vídeo bueno ya lo tenemos listo para llevarlo al horno recuerden que el horno está a 350 grados y lo vamos a hornear aproximadamente por 45 minutos este se tarda un poco más porque creo que era demasiada masa para este molde más o menos como unos 50 minutos un poquito más se tardó en hacerse y bueno pues nadie me quiso ayudar con la trastera así que aquí está el reguero que me tocó recoger para probar que el bizcocho está debes esperar que pasen 30 minutos y entras un cuchillo o un palito de madera si sale limpio pues ya está pero luego de los 30 minutos porque si abres el horno antes de tiempo se puede bajar bueno aquí vamos a hacer el glaze así que aquí tengo azúcar glas y estoy añadiendo un poquito de agua y voy de a poquito y jugo de limón aquí no tengo una medida exacta así que lo hice a ojo luego tuve que añadir más porque me di cuenta que era poquito así que ahí vamos mezclando y de acuerdo a la consistencia que va agarrando pues decido si le tengo que añadir más líquido o más azúcar así que ahí mezclamos bien te recomiendo también que uses un encolador para que ciernas la azúcar antes de mezclarla aquí porque esta azúcar tiende a quedar con grumos así que ahí mezclamos bien y entonces aquí pues ya vamos a añadirlo al bizcocho que ya lo sacamos del molde ya está frío y pues vamos a ver ahí me doy cuenta que me hace falta más cantidad y pues ya fuera del vídeo la preparé aquí te muestro el resultado final ya con el glaze así chorreando por los bordes y pues terminé la decoración añadiendole la almendra que quedó parte de la almendra que me quedó la que no le añadí a la mezcla así que esa almendra picadita se la añadí así por encima y unas almendras enteras y pues aquí les dejo la receta espero que les haya gustado y al final te muestro unas fotos del bizcocho cortado y les digo que quedó espectacular sabroso sabroso regálame tu like suscríbete al canal comparte este vídeo y déjame un lindo comentario abajo de este vídeo gracias por acompañarme y sigan divirtiéndose y creando recetas para comer en esta cuarentena bye y